A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrejillos y esclavrejillos de la TAN y del canal. Chequeamos todo esto y completamos nuestro video. Y yo sí, mil disculpas si es que les hablo algo bajito. Estos son los horarios, eh. 8 y 30, hora España. Significa que faltan 3 horas y media. Se los dejo. Luego tenemos esta publicación. Algunas ausencias de los Squeakcraft 3. Yo vi que Amy Cookies quería entrar. Ella puso esta publicación. Se intentó familia, no se logró. Entiendo que si dice que se intentó es porque ella le escribió a Comanche para entrar. No, WTF, apostaba a todo que iban a invitarte. Se bajaron 2, tienes chance. La élite te tiene en la mira. Cuando me muera voy y celebramos. Y cositas así, ¿no? Mucha gente triste. Pero como se habían dado 2 de baja. Ya saben que Ari Gameplay desertó. Vete todos a ver si es que es cierto que está con otros proyectos. ¿Dónde está? Acá. Acaban de cancelar 2 personas, así que mañana anuncio a 2 más 1 hora antes del evento. Yo puse mi cookies. Hasta le retité a ver si es que conseguía, pues no. Conseguí entrar, pero creo que no. Aunque Comanche está diciendo. Anuncio a 2 más 1 hora antes del evento. Si el evento empieza dentro de 3 horas y media, todavía hay chance. Sí, sí, sí. Puede que lo anuncie a último momento. Vete tú a saber. Vete tú a saber. Ya. ¿En dónde estamos? Vegeta. Gerard Romero, Pato, Keroro, Máximo Sari y Nilo Heda. Este año morí antes de empezar. Vegeta no quiere rodearse de gente que quieran fama a su costa. Aroji quiere estar tranquila en TikTok haciendo sus mierdas. Me sorprende que Selin, Grefg, Johan y Necro no estén sobre Gerard Romero. Él prefiere centrarse en la Kingsleash y en la actualidad del barca. ¿Alguien sabe por qué Grefg no está? Selin tampoco sé. Aroji sí que dejó su comunicado. Así como Bijin y Johan. En fin, en fin, no sé. De más que esos fueron los que rechazaron o no quisieron entrar. ¿Quién sabe? En esta lista falta Fernan Flow. ¿En serio Patito no está? ¿Quién Patito? ¿Patorneado? ¿Patasado? Sin Grefg ya no sé a quién ver. Pero si Plex no ha hecho nada. Tampoco estuvo Versgamer. ¿A qué hora comienza esto? Grefg literalmente está en Nepal. La Cobra y Dabo creo que nunca estuvieron ni en el 1 ni en el 2. Ellos no son de meterse a estas series. Ya vimos lo de Mikukis. Este usuario apoya a puro pinche Team Carmelan en los Squid Craft. Luzu, Quackity, Matzo, Stats, Rubius, Auronplay, Alex B. Estaba bien ilusionado de ver a Vegeta y a Willy. Tocará volver a la niñez y verlos en Apocalipsis Minecraft. Oh, te mando un gran abrazo. Eso que mucha gente quería verlo. Lala, tenía la esperanza de que Vegeta y Willy estuvieran por el trailer. Auron, Auron estuvo en el Carmelan 4. Confirmados son todos los chicos Carmelan en los Squid Craft 3. Sí, ya son todos. Lala, Lala, Lala. Volviendo con lo de rigor, ¿sí? El trajeado mayor, ya saben que le cayó la grande. Ustedes ven los citados. No, Anon, no. La fiesta se acaba cuando llegan las shipperas. Ja, ja, ja. Gracias por mandar CSS menos tu nuevo Anon. Fley le ha puesto esto. Aunque ya hemos visto los clips, ¿no? Rebobinado, no dejes de entrar a extremo. No les des ese gusto. No entendéis todavía. Principio, valor. Principios, valores. Si tú te juntas con la mierda que va a por mí, no quiero saber nada. ¿No entiendes? Se trata de principios. No eres puto, es miúbel, no eres puto dinero. Se trata de principios. Principios, si veo mi entorno compartiendo oxígeno con una persona que hace esas mierdas inmediatamente para mí, estás fuera. Punto. No hay más. Y me la puto pela que si es una super seriedad. Me la pela. No importa tres hectáreas de mierda. Me la puto pela. Este Rebobinado es bien fanfarrón, ¿no? Bien fanfarrón ese Rebobinado. Ya, estos clips sí que los vimos, ¿no? O sea, aparte este. Ay. Bueno, ahora vemos esto. Ya saben de qué Juan Guarnizo y Rebobinado han estado en una peleita, ¿no? Gata, Aria y también. Ah, caray, va a estar Juan. Rebobinado. ¿Vas a entrar a los Squibs para darle cachetadas a Juan Guarnizo? Pues no que si él estaba tú no entrarías a ninguna serie para no compartir oxígeno con él. Vaya, qué raro. A ver, dale. No me cambia nada. No me cambia la vida. Y eso es una puta raida si quieres mirar las estadísticas. ¿Y a Juan va a estar en tortilla? Pues yo no estoy en tortilla. Caracho. Como un joder, la puta ambulancia, ¿no? No están en tortilla. Punto. Ya está. Pues no estaré. Que van a estar. No estaré. Que hay personas... que han hecho cosas que no tolero. Tampoco entraré. Y así sucesivamente. Por lo incómodo, ¿no? No sé si entra a Marbella, porque si entro a lo mejor empiezo a dar cachetadas. Hermano, ¿qué va a hacerme? Me va a cachetear con el pixel de Congo y el personaje. Me va a dejar el personaje con la cara roca. Voy a tener que ir a la peluquería y ponerle test desde la número 8 para que tenga una marca acá. No sé si entra a Marbella, porque si entro a... Cuando Juan Guarnizo se pone con esa voz, como que ya le llega el chompiras todo, ¿no? Amo que en el tweet donde lo anuncian, solo son gente recordándole sus principios. Ja, ja, ja. Literalmente él solito se arruinó. Ay, sí, ja, ja, ja. Eso le pasa por hablador. Literalmente le pasa por hablador. Pues Ribor no estará. ¿Cómo que no estará? ¿Me pueden dar contexto de por qué él dice eso de Juan? ¿Qué fue lo que pasó para que él no quiera estar en una serie con él, por favor? Ah, bueno, no tiene contexto. A otra persona. En fin, en fin, en fin. A eso se le llama tener doble moralidad. Ja, ja, ja. ¿Cómo se nota que nadie hace nada con él? Pues bien, tenemos esta publicación. Opiniones Miss Crackster, el que dijo que tenía principios y no se juntaba con la mierda, no rogaba a nadie para entrar a eventos y ahora resulta que le escribió a Comanche para pedir un espacio. Ya le hemos visto, ¿cierto? Y aquí aparece Juan Guarnizo. Esto viene de un post de comunidad, ¿eh? Por eso es que no se encuentran respuestas nomás. Yo solo sé que me van a dar cachetadas, dice Juan Guarnizo. Es el verdadero, ¿eh? Ja, ja, ja. Tranquilo. Si se le olvidaron sus valores y principios, muy probablemente también se le olvidó eso. Ja, ja, ja. Entra en los comentarios y no me esperaba verte. A ti ya te vale verga todo. Ja, ja, ja. Te quiero, Juan Guarnizo. Ja, ja. ¿Cómo te vale verga todo, Juan? No, Juan. Te van a pegar en un juego de cubitos. No te olvides que él sabe cosas y si abre la boca destruye a todo Twitch. Guau, guau. No, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ya te vale verga todo. Ja, ja. Full risas, full risas acá. Juan, te adoro. Puro ja, ja, ja. Puro ja, ja, ja. XD, 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 XD. Vamos a los citados mejor, ¿eh? Uy, que también están atacando a Juan Guardizo. Juan, bueno que se hacía el fan de alguien y cuando el otro menso hizo el 2CF corrió a darle UNF. Este ser ha acosado a gente como Windy y ahora que se divorció lo tratan como a un campeón mientras que a su ex le dicen unas barbaridades. Este es un hipócrita de primera. Steph. Lo de que las fans de Arribor se ofendan con eso y más aparte hablen de temas que nada que ver, ¿qué es? Ja, ja, ja. Sacaba lo del divorcio de la nada y lo de Windy. No mames. Buen día, Juan, tranquilo, porque es tan cabón que tampoco se va a acordar de las cachetadas. Reporte del llorón. ¿Qué causó su sufrimiento? ¿Se necesitó un pañuelo para las lágrimas? ¿Será capaz de sobrepasar esta adversidad? Ja, ja, ja. ¿Dónde me ha sacado esta mierda? No te puedo oír, necesito que te saques el nepe de la boca. A veces esta red social es maravillosa. No puede ser, te quiero mucho, Juanito. El traje es viendo a Juan Cubito en su pantalla, a ver. Puta madre. Faltaba el chupapó mayor. Este se le olvidaba cómo movía la cola y hacía las cosas para que su amo vea que está de su lado. O ya se le olvidó el onfollow que le dio a Rebor cuando se fue de vacaciones. Ay, Juan, hay mucha mierda por detrás, pero lo bullying no se quita con camitas. Que le responda a una cuenta hater con 20 seguidores para que un puñón de trastornados le digan, devoraste que es. Después se enfadará y nos acosará llamándonos provocadores de manual. Aquí tanqueamos mi Juan, aunque esté, aunque ese ni fan no entiende. Juan, uno que se hacía el fan de otro. Ah, bueno, esto es lo que hemos visto, ¿no? El que habla, el que habló de un compañero streamer que lo funaron, le dejó de hablar y luego volvió con el rabo entre las patas. Burlarse de Rebor hizo que Juan Guarnizo y yo hiciéramos las paces. Ja, 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 vete a la verga, no había visto esto. Ojalá que sí. Skin con marca roja en la mejilla, gente, ja, ja. Dios, qué vergüenza ajena por el otro men, literal es el meme de Twitch. Qué grande eres Juanito y cositas así, ¿no? Bueno, dice que es lo que piso en la cajita de comentarios.